¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Disney Dreamlight Valley. Nosotros somos Los Vicio y hoy vamos a hacer esta misión con Bestia porque limpiando aquí la vaguada nos encontramos unas páginas. Entonces nos aparece esta misión, el Día Encantado de Bella. Hay que llevárselas a la Bestia para ver qué nos dice. Ok, vamos a ver dónde está. Aquí abajito. ¿Dónde? Acá. No lo veo. Ah, ya. Ok. ¡Ven aquí! A ver, mira Bestia, encontré esta página misteriosa. Amigo mío. Oye Bestia, encontré estas páginas por ahí. Es un capítulo de un libro. Parece algo que podría gustarle a Bella. De hecho, todo este lugar. Veamos. Oh, recuerdo que Bella me habló de esta historia. Dijo que empezó a leerla antes del olvido, pero que nunca consiguió acabarla. ¿Dónde lo encontraste? Aquí al lado. Lo encontré mientras exploraba, estaba explorando el Nexo. ¿El Nexo? Ahora lo recuerdo. En el Nexo hay montones de libros con los que Bella disfrutaría. Le encanta leer. Ajá. Eh... Ay... Ojalá tuviese tiempo... Más tiempo para leer. Como Bella, esa es la razón por la que... Bueno, tengo que pedirte un favor. Quiero... Me cuesta decir con palabras lo que quiero expresar. Quiero crear un día mágico para Bella. Algo digno de su amabilidad. Ay... El Nexo me parece el lugar ideal para ello. Ay, qué romántico. Me encantaría ayudar. Gracias, Bici. Muy bien. A ver. Un día perfecto para Bella. ¿Cómo empezaría? Bueno, un día perfecto debería empezar con un regalo perfecto. Así es. Supongo que no has encontrado el resto del libro, ¿verdad? Si lo encontráramos, podríamos volver a unirlo. Ok, buena idea. Iré a intentar encontrar el resto del libro. A lo mejor deberías empezar echando un vistazo a las estanterías en la Biblioteca de la Sabiduría. Ahora que me has hablado del Nexo, he recordado que tiene una biblioteca. Mientras tanto, yo buscaré por el Nexo. Para pensar en otras formas para hacer que el Día de Bella sea especial. Buenos días. Ok, buen día. Pues vamos entonces a la biblioteca. A buscar el resto de las páginas. ¿Estaba en el suelo? ¿Estaba en el suelo? Ah, mira. ¿Estaba en el suelo? Ah, aquí. Ok. Ah, ok. En los estantes. Acá. Perfecto. Van dos. Ok. Tres. Y aquí hay una hoja en el piso. Ah, ok. Ah, pero va a ser. Yo creo que sí. Sí, es de aurora. Mis tías dicen que es como la naturaleza. La magia de los cuentos es muy poderosa y debe estar en equilibrio. Si no, bueno, es mejor que no pensemos en eso. Ok, y aquí también hay otra cosa. Ándale. Ándale. Ok. Es otra misión. No se ve. Esta. Igual de aurora. Cada uno cambió su parte para que se adecuase a ellos. Solo el nexo permanece intacto. A lo mejor temen a la guardiana de la sabiduría. No, a ver, vamos a darle otra revisada. Aquí hay un recuerdo. Oh. Ah, ok. Ahí está. Ah, ok. Perfecto. Ok, vamos por la bestia. Bestia, bestia. Ya tengo las páginas del libro. Dale. Gracias por hablar conmigo. Encontraste las otras páginas del libro de Bella. Gracias, Vicio. Se va a poner muy contenta de poder por fin terminar la historia. Pero no puedo dárselo en pedazos. Ah, leerlo en capítulos podría ser divertido. No, no. Ya he esperado demasiado para leer el final. Encontraré la manera de arreglarlo para ella. Puede que lleve un cierto tiempo encontrar el orden adecuado. Ok, ¿has pensado en lo que Bella necesitaría para su día perfecto? Sí, me gustaría que el nexo tuviese un aspecto brillante y apetecible para ella. A lo mejor caminos, luces y algo en torno a lo cual podamos reunirnos. Podrías encargarte de eso mientras yo trabajo en el libro. La decoración no es lo mío. Ok, no te preocupes, Vistia. Haré el nexo un lugar perfectamente adecuado. Tampoco es que se me dé mucho la decoración. Sí, la verdad. Eso no es verdad. Se te dan muy bien ese tipo de cosas. A Bella le gustará cualquier cosa que hagas. Iré a recolocar estas páginas y encuadernar de nuevo el libro. ¿Cuál debería ir primero? Bueno, seguro que Finn va al final. Cuánto agradezco que Bella me vea. Ok, pues bueno, vamos a decorar el nexo. Pues de hecho ya tienen, allá afuera de su casa, tienen un lugar para cenar, ¿te acuerdas? Que era una misión. Sí, de hecho. Le hace a cada rato cenitas especiales. Ajá. Pues... Aquí. Aquí. Listo. Seguro le encanta. A ver, Vistia. Amigo. Hablemos. Vale, Vistia. El nexo tiene un aire perfectamente adecuado para tu día con Bella. Oh, ¿has terminado? Hay una parte del libro que me está costando. Las primeras páginas que me trajiste, no sé dónde van. ¿En qué capítulo descubre la heroína la verdadera identidad del príncipe? En el capítulo 3. En el capítulo 3, por supuesto. Sí, eso es. Sí, eso es. Eso es lo que Bella me dijo. Eso es. Terminado. Vamos a dárselo a ver. Qué agradable es ver la libertad del sol. Bueno, ya llegó la... Ay, ay. Bella. Ay, ay, ay. Tengo un regalo para ti. Oh, mi libro. No sé. Me preguntaba dónde podía estar. Estaba leyéndolo antes del olvido, pero no podía encontrarlo por ningún... por ninguna parte. Me temo que estaba roto en pedazos. Hice todo lo que pude para arreglarlo. Oh, has hecho un trabajo maravilloso. Todo está en el lugar adecuado. Quería que fuese el regalo perfecto para un día. Ay, qué bonito. A ver, tómense una foto conmigo. Me gano. Bella. Bella. Adiós, Bella. Amiga, te estoy hablando. ¿Ayudaste a la bella? Digo, a la bestia. ¿A preparar un día perfecto para mi inicio? No, lo hizo todo la bestia. Bueno, fue un gesto maravilloso. Bueno, después de todo lo que has hecho, el nexo parece muy... ¿Adecuado? Oh, no. Es mucho mejor que eso. Es como si el hogar entero fuese una librería donde puedes sentarte en la ventana y leer todo lo que te apetezca. Me encanta. Gracias, Vicio, por todo. Espero que la bestia se lo esté pasando bien aquí. A ver, ven. Vamos a quedar. Y ahora bestia se nos volvió a perder. Aquí. Ella estaba tan contenta con su libro y con la decoración del nexo. No creo que vaya a creer marcharse. Sí, yo tampoco lo creo. No sé cómo agradecértelo. Ah, no hace falta que me lo agradezca. Sí que hace falta. Después de todo lo que has hecho, yo... Oh, casi se me olvida. Mientras estaba ordenando el libro de Bella, me encontré con un alijo de materiales escondidos en el nexo. A lo mejor, esto podría ayudarte a hacer del nexo un lugar todavía más adecuado, como dijiste. ¡Eso! ¡Ándale tú, eso! Oh, muy bien, muchas gracias. ¡Qué amable! Ahora sí, ¿van a tomarse la foto conmigo? ¡Ay, quiero los hijos! ¡Ay! Bueno. Bueno, pues... Vamos a aprovechar también este capítulo para abrir el restaurante de REM. ¿Te parece? Ajá. ¡Ay! Ya van llegando poco a poco nuestros amigos. No se puede tener un destino turístico de primera sin un buen lugar donde comer. Cuando arreglemos Chess Remy en la Isla de la Eternidad, seguro que la economía de este sitio da un vuelco. ¿En la Isla de la Eternidad? Ajá. Sí, era un fallo. Allá vamos. ¡Órale! Perfecto. Y todo igual por aquí, ¿verdad? Sí. Sin novedad. Perfectísimo. Pues, bueno, muchas gracias amigos por ver este video. Esperemos que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Besitos. ¡Bye! ¡Bye!